La política la jubiló. La venta de espejitos no le fue suficiente a Lorena Martínez y la realidad, esa terca realidad que siempre se impone, la golpeó de frente, arrancándole de tajo la posibilidad de aparecer en cualquier bolete electoral durante el actual proceso. Sus amigas Ivonne Ortega y Anayeli Muñoz determinaron no bajarse de la lista nacional y mandarla a picar piedra, sellando así el ataúd del lorenismo, corriente surgida a base de soberbia, amenaza y traiciones. La historia de Lorena Martínez está ligada a la derrota. En 1995 compitió por el segundo distrito local para el Congreso de Aguascalientes y los ciudadanos le dijeron que no. En 2004, siendo presidente del PRI, no logró obtener resultados positivos en las elecciones a gobernador realizadas ese año. En 2010 sí pudo llegar a la alcaldía, pero solo gracias a la enorme, muy enorme ayuda que le brindó su amiga Lula Reynoso. Su más grande fracaso fue en 2016, al perder la gubernatura de Aguascalientes, y lo peor, frente a un ser tan despreciable como Martín Orozco. En 2018 fue candidata a senadora en primera posición y hasta esa la perdió. Ahora en 2024 renunció al tricolor y no hubo desbandada. No la quisieron de candidata en el PRI, tampoco en el PAN. En Morena y el Partido Verde rechazaron hacerla su abanderada y el Movimiento Ciudadano, donde decía sentirse como en casa, no le hicieron el milagro. Hoy la política la ha jubilado, y esta vez parece ser para siempre. Yo me acuerdo de un dicho que decía el maestro Reyes Heroles, decía que en la política uno nunca se va, la política lo retira uno. En mi caso la política me jubiló. Soy periodista y seguiré siendo periodista, sin duda, seguiré siendo periodista toda mi vida.